Tu sabes que somos de calle, ay críame Tu sabes que somos de calle, cuando entramos al party, ok Roddy, let's go JMMC, yo Tu sabes que Ando con flow daddy, de acá para allá, de gira con un par de tiger no y no para más Y na, entro al beat estoy despegado, fíjate que si se le sube el eco pero están requebrao Estoy bien acelerado y estoy tinteado, si no sé el pelo parla estoy bien cotizado A la gilada ya no le paso ni cabida porque ando en la mía y en la cabina Grabando un par porque con un palo green quiero andar, yo no lo viví comprar Pegarla como maestad y suena la bolsa pa, ah Let's go Estamos bellasco activos como el 77, estamos lindos, yo no, ah Y le tiro pa' que lo muevan y pa' lo que boquean, tengo estructura flow pa' que vean Y ya ando sobrao con el 110, no nos hace falta na' Porque estoy bien como el bat, ah Porque estoy bien como el bat y ando de acá para allá con la cadena o lo otro Y la llanta bien enturiada seguimos de caravana con la moto bien enfierrada Con la moto bien enfierrada y yo me voy de mambo con mi combo activao' Y esta noche la pasamos con un par de jarras todos tinteao' Estamos ready y estamos volao' Con un par de bichos en el bolsocho de coscao' Estamos re entonao' No nos quieran comparar No, no, no Como dice EJMMC Otra noche con la llanta brillando como perla salgo a verla para ver si encuentro algo o si puedo tenerla El cuello es bien frío sin chamus te lo digo y sin chamus sale esto por eso echamos lío Te lo digo coronando como lío Y que sigan y que sigan bajando botellas Seguimos de la forma más bella ok De la forma más bella ok Ey EJMMC Yo Ok BDT represent Metido en el game Brrra 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 Brrra